hola que tal gente nosotros somos mas que 2 y para el video de esta semana vamos a hablar de un tema muy especial como ustedes ya saben en el video, muchos videos anteriores hemos hablado de las mujeres el dia de hoy vamos a hablar de los hombres diferentes tipos de tipos, el machista, el mariconazo, el pisado, el celoso, ese enfermo, el mañoso ese que mucho mucho sabe, mucho mucho más vamos a hablar de los hombres como ya saben y bueno sin mas preambulos empecemos con el fucking video mi esposa me tiene harto, me hace lavar, me hace cocinar, me hace barrer, todo oye un macho que se respeta jamas deja mal tratar por sus mujeres, jamas mira hoy dia vamos a chupar cosas hasta las ultimas, te parece? claro vamos a derrumpir raza claro entonces ahorita lo que vamos a hacer es me... acompáñense a mi casa, me calma el toque nomas y salimos a chupararnos listo? ya vamos este y si sacamos a 2 flacas causa? puede ser entonces lo voy a cambiar ya que? excuse me? tu tan loco? ahora que te pones a barrer, te pones a cofier, te pones a limpiar ese 4 que no te pones a chupar amor te llaman pisao, 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 te tengo pisao, de casa hoy no basta sigue tu camino que sin ti me va mejor amiga que te pasa? porque te hace asi? si supieras ando destrozada ay no! me han dicho a mis amigas que el jose me para engañando pero yo no le creo porque yo se que él no es fiel y me ama y no me fallaría tu novio cada sábado baja a las vegas y se para charpando una y otra, esa vez le miré como un travesti y vas a pensar que te estoy mintiendo, no pues no el me ha dicho que solamente trabaja de vigilancia en las vegas ay de vigilancia, vigilancia, ese mierda para vigilando los baños a ver de los travestis ya tienes que terminar con el no te conviene no me digas eso por que no conoces nueva gente? gente que de verdad te valores no me digas eso yo no amo el ya olvídalo yo te puedo entretener si quieres de que forma? asi, como se a su causa basta de mas del tiempo que no chupame pin internet Buenas noches, hermanos, que terminamos la secundaria, mira, recién estamos tomando, tenemos 40 años ya. Vamos a sacar más chela, muchachos, más chela. A unas peladas. A unas peladas. A unas peladas. No, pero yo, puta, yo te quiero. Te quiero. Te quiero. Un beso. Yo también te quiero, cabrón. Papá, papá. El tipo, vos, puta, ¿sabes? Vamos a sacar las piste para abajo del niño, mamá. Vamos, papá. No. Te amo un beso. Yo te amo, yo también. Yo más. Yo vivo mi vida de la concha a su madre. Desde pequeño he sido un concha a su madre. Siempre he sido un pe... Ah, hombre. Yo la voy a borrar un beat. ¡Ey! 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 ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Qué hombre! ¡Hola, guapo! ¿De dónde te viste? Pues el país de las maravillas. ¡Ah! 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 ¿A dónde, papi? ¡Ah! 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 ¿Yo también puedo ir? ¡Vamos! Pero, pues, ¿sabes qué pensás que te vas a dar un parque? ¡Puyéndome la de putona y hacérle un jardín! ¡Hoy día hacemos un... ¡Trio! ¡Al día siguiente! ¡Ah! ¡Su madre! ¿Qué pasó ayer? ¡Me duele el puto! ¡Ah! 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 Si yo quiero Si yo quiero Si yo quiero Me estas llegando al pincho Te estoy diciendo Te estoy diciendo Te dije Da Ne Da Ne Y con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices ahhh su madre que flaca tan rica como se le veria desnuda ahhh su madre voy a destaparla con mi imaginación ahhh me vengo me vengo ahhh 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 y bueno gente esperamos que les haya gustado este videazo no se olviden comentar dejar sus pedazos de like y suscribirse para saber si les gusto más de nuestro contenido y no se olviden también activar la campanita de youtube para que les estén notificando que estamos subiendo videos en tiempo real nos pueden seguir en Instagram como Somos Más Que Dos en Facebook como Somos Más Que Dos ahí estaremos subiendo todas las cosas que hacemos detrás de cámaras grabaciones así extras y nada más que decir Bye Bye y bueno gente llegamos al bloque de los saludos un saludo para María de la Cruz Diana Pérez y Noemí Pérez un saludo para Kiana Leano para mi brother Javier El Chino que está en el cuartel un saludo para él y un saludo para mi salón de la Facultad de Turismo y Hotelería en la Universidad Nacional de Cañete un saludo para Fátima María Sánchez Bandense y Naila Cabero Cordero un saludo para Andra Casavirca y para una persona muy especial Javier Vicente bueno un saludo para Stephanie Román y Angeli Palomino y ya sabes si quieres que te mandemos saludos en el próximo video no te olvides comentar aquí abajo en los comentarios exactamente para que te estemos enviando saludos en el próximo video Bye Bye Acción ¿Qué pasó ayer? me duele el popo asumami pero me conoces la AAAAAAAA 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 AAAAAAAAAAAA Espera que voy a decir jajaja ¡Suscríbete al canal!